Otro año más queda ya atrás, meditemos hoy lo que fue. Puedes mejorar, puedes progresar, en el año que se comenzó. Levantemos ya nuestra bandera, ve el lema que nos guiará. Adelante canta ya los santos, este año Dios nos cuidará. Con amor venid al Señor, servid a la iglesia espiritual. Es allí que Dios oye nuestra voz, y nos da su gracia celestial. Levantemos ya nuestra bandera, ve el lema que nos guiará. Adelante canta ya los santos, este año Dios nos cuidará. Con valor seguid, por la senda ahí, que nos llevará al Señor. Venos hoy aquí, guíanos a ti, haznos conocer tu gran amor. Levantemos ya nuestra bandera, ve el lema que nos guiará. Adelante canta ya los santos, este año Dios nos cuidará. Padre celestial, libranos del mal, danos tu sostenisolas. Y tu dulce paz, y tu dulce paz, nos concederás. Mientras pasará un año más. Levantemos ya nuestra bandera, ve el lema que nos guiará. Adelante canta ya los santos, este año Dios nos cuidará. Adelante canta ya los santos, este año Dios nos cuidará. Gracias.